Un total de 612 encajeras de toda España visualizaron el arte y el manejo del encaje de bolillos en su decimoprimer encuentro nacional celebrado este domingo en el pabellón ferial IFEDI. La Asociación de Vecinos Santo Tomás de Villanueva, también de Ciudad Real, organizadores del evento destacaban el incremento de participación en la actual edición. Una artesanía tan bonita como viene a ser el encaje de bolillos, la blonda y todo lo que mueve también un poco el mundo del encaje, pues que no se pierda porque estamos viendo que la media de edad es una edad ya muy avanzada. Entonces a la gente joven le cuesta un poquito ponerse con la almohadilla y ponerse con el encaje. Entonces por lo menos mantener todo esto y que la gente lo vea y poder un poquito también en valor para que la gente más joven se anime. ¿De cuándo llevas tu encaje? Desde los cuatro años. Madre mía, ¿y qué cosas has hecho? Pues una diadema, un marca páginas y muchas cosas más. ¿Y por qué te gusta hacer el encaje de bolillos? Pues porque vi una vez a mi madre haciéndolo y pues dije lo voy a intentar y me salió. ¿Y es difícil? No mucho. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, su concejala de turismo, Cristina Galán, destacaba la apuesta por las tradiciones y la artesanía de esta asociación, que trabaja todos los días desde el Centro Social Pío XII para promover el encaje de bolillos y todas sus posibilidades. Agradecer a la Asociación de Vecinos Santo Tomás de Villanueva esta iniciativa, especialmente a su presidente Jaime Vélez, que es un valiente, es un valiente y además es un colega en el turismo. Entonces creo que eso también afecta, influye en esa importancia que le da al sector de la artesanía en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha en general. Es un valiente, manteniendo viva esta iniciativa ya durante 11 años y un orgullo para el Ayuntamiento contribuir a apoyar este tipo de iniciativas. Estaremos siempre dispuestos a colaborar, a apoyar todo lo que sea artesanía y más artesanía como esta, que mantiene viva en la asociación, no solo en encuentros como este, de este domingo, sino todas las semanas, todos los días del mes, en el Centro Social de Pío XII sabemos que mantiene esta tradición viva. Al encuentro nacional asistieron en cajeras de 52 municipios, pertenecientes a la región de Castilla-La Mancha, a Madrid, Barcelona, Alicante y Córdoba. Llevo mucho tiempo, llevo pues de 30 años y esto es una cosa que a mí me gusta mucho porque relaja y es muy bonito, es muy bonito, sí. ¿Y venís a estos encuentros? Yo, nosotros somos varias chicas en la Universidad Popular, pero ninguna le gusta ir y somos Ramoni y yo y nosotros nos apuntamos a todas, sí, nos gusta mucho. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo viví en Madrid y me vine al pueblo a vivir y lo primero que dije, dice, tengo que hacer bolillos, porque veía que yo tan, no sé, me gustaba, ¿no? Y digo, tengo que hacer bolillos. Así que nada, eso hice. Apuntarme, pues llevaré casi por 18, 19 años también.